I live my day as if it was the last, live my day as if there was no past, doing it all night, all summer. Si querés sumarte y participar en Informarte, llama al 2076-7776 o al 2053-6104. Seguimos con más Informarte y también con Juan y con Leán, luego de haber compartido lo que es esta obra, titulada La matanza de 1956. Bueno, bella poesía, digamos, que se pudo marcar para el estudiante de cine, no, dirección de cine. Sí, sí. Perfecto, bien. Bien, ¿cuántas tomas, porque bueno, veíamos que era seguida, pero cuántas veces se filmó para lograr esto lo que veíamos todos? Claro, lo que pasaba era que cada vez que quisiéramos hacerla había que empezar de cero y hacerlo completamente y entre pruebas, que habrán sido 4 o 5, llegamos a tomas concretas que habrán sido 6 máximo. Bien. Y cada toma era toda la puesta de vuelta, él tenía que comerse un plato de ñonquís. ¿El actor te costó mucho, digamos? No, el actor sale, sale, natural. Bien, bien, bien. Una nueva beta, ojo, eh. Claro, y Ignacio y Lorenzo, que son los chicos que están desfondovelándose, también terminaron agotados con maritones, se revolvieron por la calle. Bien, bien, bien. Y encima había gente en acá, en San Telmo, hasta las 2 de la mañana, así que no estén por la calle. Claro, exacto. Animales es el próximo tema que va a tener Clip. ¿Y qué idea, qué estética le van a buscar? Decías previo, digamos, al corte, el color, que es el gran cambio. Introducir el color, introducirnos a nosotros tocando directamente. Como esto fue una forma de proyectar la matanza, fue una forma de proyectar a la banda de una manera que pudieras ver algo, pero no tanto. Por eso es una toma y por eso no pasa casi nada, directamente. Para después de la carnada. Para después de los cuches, es para que te llame la atención. Ahora nos vamos a introducir un poco nosotros y familias que se familiaricen con cómo nos desenvolvemos arriba. Bien, bien, bien. Bueno, lo mejor para mañana, para el día sábado 20 de enero, ahí en Plaza Serrano. Vamos a saludar a quienes también forman parte de De Niros. Hablamos de Ignacio Pera y Loren Caracilla. Ustedes quieren saludar. Les quiero pedir si nos pueden dar la pauta de dónde pueden buscar más información. Quienes hoy se queden enganchados con la banda, si hay sitio de Facebook, Instagram, además de las plataformas, ¿no? Sí, nos pueden encontrar en Spotify, nos buscan como De Niros, ya googleando De Niros directamente, pueden encontrarnos en cualquier lado. Tenemos YouTube, tenemos Bancam, todos juntos, TH, Niros. Tenemos Bancam, tenemos Facebook, Instagram, todo es TH, Niros. Bien, bien, bien. Bueno chicos, muchísimas gracias por haber venido, por el tiempo, por las ganas, Juan y Lian. Y bueno, saludamos al resto del equipo, hablamos de Ignacio y de Loren. Nosotros nos vamos a ir a una búsqueda musical y luego continuamos con más info de marketing. Gracias, gracias a ustedes.